¿Saben? Me gusta mucho Sonic R, es un juego que estuvo durante toda mi infancia, a falta de una laptop que pudiera correr juegos más nuevos, si, yo tuve esta huevada, me limité a jugar clásicos, como Sonic 1, 2, 3, etc. En ese tiempo, pensaba que nunca jugaría un Sonic en 3D como Adventure, porque, a falta de buscar información pensaba que Adventure era el primer juego en 3D de la franquicia, pero, todo cambió cuando la nación del fuego atacó. Todo cambió cuando navegando por YouTube me encontré con una leyenda urbana muy particular, la leyenda de Tails Doll, esta leyenda hizo que descubriera cierto juego llamado, Sonic R. Sonic R fue la primera vez que Sonic realmente entró al 3D. Si, esta cosa no cuenta, lanzado en el Sega Saturn en el año 1997, tuvo una recepción mayormente positiva, introduciendo un elemento de exploración, en el cual tenías que buscar a lo largo de sus 5 pistas, monedas y las ya tan famosas Chaos Emeralds, con las cuales podías desbloquear algunas cosas extras en el juego, he de decir, que algo que me encantó es que sus pistas, tienen una gran cantidad de rutas alternas, atajos y áreas secretas, así como, en mi opinión, una excelente banda sonora. Por desgracia la versión de Saturn, tuvo un lanzamiento limitado, ya que era el último año de vida de la consola con nombre de un planeta, puesto que se venía el lanzamiento de la Dreamcast, por lo que, al igual que yo, muy probablemente la versión que jugaste fue la de PC, lanzada en 1998, la cual tuvo varias reediciones hasta 2005. Mientras que un disco de Sonic R para Saturn, cuesta alrededor de 60 dólares en Ebay, la versión de PC puede ser encontrada hasta en 10 dólares. Sonic R para PC era solo una versión directa del Sega Saturn, conservando en gran medida, todo lo que tenía la versión de consola, aunque introduciendo cosas nuevas, como un sistema de día y noche, e incluso un clima variable, teniendo efectos sobre las pistas, como en Regal Ruin, una pista que normalmente está llena de agua, pero si te toca mientras está nevando, estos lagos estarán congelados, lo que nos permitirá caminar a través de ellos. La versión para PC incluso introdujo el juego en LAN, lo que permitía a los usuarios de varios equipos, competir juntos a través de una conexión de red. Pero, a finales de los años 90, muchos juegos antiguos que tenían características y formatos específicos comenzaron a quedar anticuados. A causa de los grandes cambios en la tecnología de las computadoras, y con estándares que evolucionaron a gran velocidad, la compatibilidad de los juegos se veía perjudicada, y Sonic R no era la excepción. El sistema de iluminación de color que fue pionero en Sega Saturn y que estuvo disponible en la versión original para PC, dejó de funcionar correctamente en versiones posteriores del juego. El modo de red también fue eliminado, otros problemas lentamente comenzaron a aparecer, como los problemas de rendimiento o la incapacidad para escuchar música del CD. Sonic R obtuvo un segundo port para Nintendo GameCube Play Stadium 2, a través de Sonic Games Collection en 2005. Desafortunadamente, este port se basa en las versiones posteriores para PC, lo que significa que la iluminación de la versión de Sega Saturn también fue eliminada. Esta versión también tiene problemas de sonido, como el efecto de sonido del anillo, que es absolutamente horrible. Usuarios con auriculares, lo siento. Afortunadamente, un grupo de modders han hecho todo lo posible para solucionar algunos de estos problemas, proporcionando casi todo lo mejor del juego. Pero, ¿cómo aplicamos esto nosotros? Pues, en realidad, es increíblemente fácil de hacer. Todo lo que se necesita es una versión de Sonic R para PC, original, bueno, realmente no importa cuál uses, hasta puedes usar la versión que yo subí a mi canal, con la única condición, de que tienes que abrir el juego como administrador. Lo primero es obviamente instalar Sonic R, en mi caso es una versión portable, así que no puedo mostrar cómo sería el procedimiento, pero sería igual que cualquier otro programa. Lo segundo es instalar Sonic R Updater. Aquí tendrás que escoger la ruta donde se instaló el juego, en mi caso yo lo instalé en el escritorio. Sonic R Updater instalará varios mods que permitirán, el uso de resoluciones más modernas, así como arreglar el framerate, restaurar el color original, la iluminación e instalación de toda la música en el directorio del juego, por lo que ya no se necesita jugar con el CD. De hecho, ahora que tienes la versión actualizada instalada, ya ni siquiera necesitarás el CD, que el juego te pide para poder jugar. Sonic R Updater también instalará Sonic R Mod Manager, si ya has usado Sonic Adventure Mod Manager, este menú te será muy familiar. En la pestaña de gráficos, vamos a desmarcar la opción de ventana y forzar relación de aspecto 4, 3 y finalmente, desde este menú desplegable, seleccionamos nativo para configurar el juego a la resolución de tu monitor. Y, la verdad, eso es todo. Después de hacer todo esto podrás jugar Sonic R. Aunque hay unos cuantos mods que deberías tener en cuenta para tener una mejor experiencia del juego. Si quieres arreglar ese horrible sonido del anillo que mencioné anteriormente, puedes usar Gently Ring Sound, es un mod que reemplaza el sonido del anillo por una mejor versión que no lastima tus oídos. Chad Frick, quien desarrolló el software de Sonic R Updater, también lanzó un mod de sonidos mejorados que reemplaza varios sonidos con mejores versiones, más limpias y claras. Y finalmente, un mod que reemplaza varios sonidos de Sonic R, con sonidos de Sonic 3D Blast de Sega Saturn, que la verdad suenan muy bien. Para instalarlos, es tan fácil como extraer las carpetas de los mods en la carpeta llamada mods donde está instalado el juego, y luego activarlos en Mod Manager. Ahora solo guardas e inicias el juego. Esta actualización del juego permite jugar hasta con un control de Xbox. El único inconveniente de esto es que el juego sigue bloqueado a 30 cuadros por segundo. Este no es el fin del mundo, ya que se juega muy bien a 30 FPS, pero idealmente, todos los juegos deberían funcionar lo mejor posible, por lo que 60 cuadros por segundo o más, serían lo ideal. Dicho esto, se podría decir que es casi imposible ejecutar Sonic R a 60 FPS, dada toda la lógica del juego, es probable que esté bloqueado a los 30 cuadros por segundo. Si ese es el caso, aumentar la velocidad de fotogramas a 60 FPS, requeriría una reescritura completa del código desde cero, algo que va mucho más allá del alcance de un simple mod. Como dije antes, realmente no hay nada malo en que el juego funcione a 30 FPS. Pero, si estás buscando una forma de jugar Sonic R en 2020 y lo que le sigue, ahora sabes cómo hacer eso. Bueno con esto terminamos el video de hoy, muchas gracias a Blaise Geo, quien fue el creador de esta versión, obviamente él no hizo todos los mods, pero es el que juntó todo en un video, y fue de donde saque los links de los mods. Su canal estará en la descripción y si sabes inglés deberías echarle un vistazo a sus videos, en su video de Sonic R también explica la mejor configuración para un control de Xbox 360 y así jugar mejor el juego. También muchas gracias a ti por ver este video, mi nombre es Sonic512, suscríbanse y dejen su like para más, todos los links, así como mis redes sociales estarán en un comentario fijado, sin más que decir, hasta la próxima. Bye.